No sé que yo necesito mucho amor Yo no sé que es lo que quieres Siempre he llorado mi amor Tú has tu juego conmigo Y he hecho un pedazo de mi corazón Juan se reventa Miren esta rola, buscan en YouTube No, miren por WhatsApp Porque esta no está en la vida social Así es que también los caballeros Es un tema de la autoría de Guadalajara Que te viera a cargo Alredo de la ley ¡Nicosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Señor, esta noche se juegan todos los auténticos. Yo no sé qué es lo que quieres, tú te has llenado mi amor. Tú, tú vengas conmigo, me he hecho pedazos de mi corazón. Yo no sé qué es lo que quieras, tú te has llenado mi amor. Tú, tú vengas conmigo, me he hecho pedazos de mi corazón. Gracias, señores. Gracias, señores. Esto fue Luco. Luco. ¿Quieren otra? Ya los auténticos me están hasta picando la cola. Nos vamos a enviar una ahí para mi cuate Polonio. Carajo, de veras, como decía aquel, caracho, compadre. Ahí para Polonio, para la familia Miranda esta noche, la familia Álvarez. Ahí para mi amigo Mazal, Mazario. Esta noche, la familia Ramírez, la familia Salazar, la familia Marcos, ¡Ánimo Pancho!